Yo estaba predicando una noche en la iglesia de Botafogo, en Brasil, en Río de Janeiro. Había unas 1200 personas, era una noche de predicación. Comenzamos a las 9 de la noche, sábado de noche, y terminamos a las 5 y media de la mañana. Toda la noche cantando, orando, predicando, cantando, orando, predicando, una linda noche de vigilia. Más o menos a la 1 de la mañana, todos se dividieron de dos en dos para orar. Yo me fui a orar con un joven que nunca había visto. Pero antes de eso, cuando ya nos estábamos dividiendo para orar, una señora levantó la mano y dice, Jóvenes, yo quisiera que ustedes oren por mi hijo. Y dijo así, mi hijo nació aquí en la iglesia. Creció en la iglesia. Mi hijo participó de todas las actividades de la iglesia. Es un joven como ustedes. Y yo quisiera ver a mi hijo aquí, pero infelizmente en este momento que ustedes están cantando, orando aquí, mi hijo está aquí cerca, en las calles de Copacabana, vestido de mujer, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo. Y ella comenzó a llorar y dice, yo no sé qué hacer más para ayudar a mi hijo. Él nació, creció en la iglesia. Por favor, ayúdenme, oren a Dios, que traiga a mi hijo de vuelta. Y ahí nos dividimos de dos en dos para orar. Y yo me fui a orar con un muchacho que nunca había visto. Yo hice primero la oración y después él hizo. Pero cuando él oró, cuando él comenzó a orar, me asustó con su oración, porque yo nunca había visto orar así a nadie. Y él dijo así, oh señor, tú viste a esa mamá triste porque su hijo que nació aquí en la iglesia, ahora está vestido de mujer, prostituyéndose en la calle. Tú, señor, tú conoces todo. Tú sabes lo que esa mamá está sufriendo. Yo te voy a suplicar un favor, Dios mío. Trae a ese muchacho de vuelta. Pero no te estoy diciendo, tráelo la próxima semana, el próximo mes. No, no. Tráelo a ese muchacho ahora, en este momento. Y yo en mi corazón, oyendo la oración del muchacho, pensé, pero qué atrevido ese muchacho. ¿Cómo le va a decir adiós así? Y él como si hubiera oído mis pensamientos. Siguió orando diciendo, señor, tal vez tú piensas que yo soy muy atrevido. Pero no, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu promesa. Yo creo en el poder del evangelio. El poder, el evangelio no es poder. Pues si es poder, tráelo ahora. Muestra tu poder. Tráelo en este momento. Y yo temblaba escuchando la oración, pero él oraba con tanto fervor. ¿Sabes? Y entonces él dijo así. Ahora tú me vas a decir que yo te diga que se haga tu voluntad. Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tu voluntad es que ese muchacho vestido de mujer se esté prostituyendo? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pues entonces tu voluntad es que ese muchacho vuelva y vuelva ahora. Señor, tráelo ahora. Oye, terminó la oración. Yo lo miré a ese muchacho y pensé, pero qué oración de fe de ese joven. Pero nadie apareció. Seguimos cantando. Tres de la mañana, cuatro, cinco de la mañana, cinco y media ya nos levantamos para cantar el último himno. Y cuando nos levantamos, oímos el grito de una mujer, pero así un grito desgarrador. Y era la señora, la mamá, que estaba aquí en mi primera fila. Y ella tenía los ojos clavados en la puerta. Inmediatamente todos volteamos para la puerta. Y ahí en la puerta, un hombre vestido de mujer, un travesti. Y vino caminando por el corredor. Y la mujer de aquí, la mamá, llorando por el corredor, fue y se abrazaron en la mitad del corredor. Imagínate, toda la iglesia lloraba, no podía. Entonces el muchacho vino aquí y yo lo llamé y le digo, mira, ¿por qué volviste? ¿Por qué viniste hoy? Mira la historia que él me cuenta. Y ahora vas a ver el poder del evangelio. Dice, pastor, yo estaba allá parado en las calles de Copacabana. Y de repente sentí que el mundo giraba. Y sentí que yo me iba a desmayar y caí. Y cuando caí yo sentía que la vida se me iba. Y entonces levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, me voy a morir. Pero por favor, señor, no quiero morirme. Así no, señor. Yo no puedo morirme. Dame una oportunidad. Por favor, no dejes que me muera así. Estaré perdido para siempre. Por favor, dame una oportunidad. Y en ese momento me desmayé. Pero cuando me desperté, la gente de la calle me había levantado. Estaba sentado en un banquito ahí. Me trajeron agua y yo fui reaccionando, reaccionando. Y cuando reaccioné, tomé un taxi y fui para la casa de mi mamá. Entré al dormitorio, la cama estaba vacía. Entré al otro cuarto, a mi hermano. ¿Dónde está mamá? Ella me dijo, está en la iglesia de Botafogo, orando por ti. Tomé el taxi, vine y acabo de entrar. Y el muchacho que oró conmigo le hizo una pregunta. ¿A qué hora te desmayaste? Y él le dijo, no sé, a la una de la mañana tal vez. El momento que el muchacho estaba diciendo, Señor, tráelo ahora. Por eso te digo, no hay nada, nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada. Dios dice, pruébame ahora, pruébame. Pruébame. Yo estaba predicando en Cuba y una señora atea que no creía en Dios salió. La experiencia de Cuba fue extraordinaria, ¿sabes? Prediqué en el Teatro Mella, el Teatro de la Juventud Comunista. Por primera vez en la historia de la revolución dieron permiso a una iglesia para reunirse en ese teatro. Los hermanos no podían entrar, entraban solo cuatro mil personas. Entonces los hermanos traían a sus amigos, los hacían entrar y ellos se quedaban afuera esperando a sus amigos para llevarlos a la casa de vuelta. Y ahí salió una señora, esa señora atea. Cuando yo llamé a las personas, llamé a las personas, ella no se levantó. Porque todas las noches cuando termino el mensaje, yo siempre digo así, quieres aceptar a Jesús, levántate y ven. Hay mucha gente que dice, no, tengo vergüenza. Pero no te avergüences del evangelio, no tengas vergüenza del evangelio. Pero ella dijo, no, yo no voy porque tengo vergüenza. Yo no voy porque yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Ella fue educada así desde niña. Interesante que ella me cuenta que los profesores le decían, ustedes creen en Dios, pídanle caramelo a Dios. A ver, a ver, todos en coro ya, Dios danos caramelo ya, más, más, más alto, griten, griten. Pues el caramelo no aparecía. Entonces ella decía, ahora pídanle al comandante el caramelo, pídanle al comandante Fidel. Ellos pedían y ahí a la profesora les daba caramelo. ¿Está viendo? ¿Quién existe? ¿Dios o el comandante? Y esos niños crecen así. Para ellos Dios no existe. Y esa noche el Espíritu de Dios tocó su corazón y ella dijo, no, yo no creo. Pero se fue a la casa y mientras se iban, el Espíritu le hablaba en el corazón y ella decía, no, yo no creo, yo no creo, no creo, no creo. Pero el Espíritu seguía trabajando en su corazón y ella decía, no, no. Pero ya antes de llegar a la casa, levantó los ojos al cielo, dijo, Señor, mira, si tú existes, yo te voy a pedir una prueba. Pruébame que existes. Su esposo se había ido a Miami 20 años atrás y nunca le había llamado siquiera. Entonces ella le dijo a Dios, si tú existes, yo quiero que mañana mi esposo me llame. Porque eso es imposible. Y si él me llama mañana, entonces yo sabré que tú existes. Cuando ella bajó del ómnibus, una vecina le dijo, oye, ven, 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 hay una llamada aquí de para ti, de Miami. Ella va y era el esposo. Ella le dijo, hasta mañana. Y Dios le dijo, no voy a esperar hasta mañana, ahora. Porque Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios. Tú no tienes idea de lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Pero tienes que creer. Porque si no crees, ahí el Evangelio no funciona. Y segundo, no puedes avergonzarte del Evangelio. Y segundo, no te atrevas a dudar del Evangelio.